Un desastre sin precedentes estalló en Springfield. Después de que Flandes se convirtiera en un Homero mutante por una infección, todos en Springfield se convirtieron en Homero de diferentes tipos. En la central nuclear asolada por la crisis, Homero come rosquillas, aunque no está permitido cuando lo sorprenden se le cae al suelo o quiere alcanzarlo, lo persiguió hasta el laboratorio de extensión de vida. Se lo come, a pesar de que estaba contaminado con una gran cantidad de energía nuclear. Esa noche su estómago comenzó a reaccionar, pero no se dio cuenta de la gravedad del asunto en ese momento. A la mañana siguiente cuando estaba hablando con Flanders, el estómago de Homero reaccionó de nuevo y produjo eructo verde. De esta manera, Flanders se convirtió en una persona infectada. Le aparece en un gran sudor excesivo. Todd tiene miedo de que su padre pueda estar poseído por un espíritu maligno. Está gordo, cango y tiene dos pelos. Además, su voz y su coeficiente intelectual son de los peores. Todos quedaron en sobresalto hasta que Flanders también soltó otro eructo venenoso. El sonido de los eructos resonó en toda la iglesia. Los gases residuales nucleares también llenaron toda la ciudad. Las noticias informaron de este incidente sin precedentes. Incluso el reportero Kent Roachman resultó infectado. Lisa reconoció a estos monstruos calvos de un vistazo como su padre. Un grupo armado rompió la ventana y subió a los tres niños a un helicóptero. Finalmente fueron llevados con el Dr. Crink y les explicó a los tres que los gérmenes de Homero son muy malos. Si se le permite desarrollarse, todos en el mundo se volverán tontos, así que los tres deben obtener el ADN de Homero y desarrollar una cura. Era urgente encontrar a Homero, se dirigen a buscarlo en el bar de Moe, el lugar ya estaba ocupado por innumerables Homeros, pero solo el genuino Homero estaba desaparecido. Más tarde, fueron a otros lugares, pero aún así no encontraron nada hasta que Bart recordó que Homero después de comer pollo normalmente, él se esconde en el baño del centro de lavado de autos. Finalmente encontraron a Homero y le pidieron que salvara el mundo. Homero no entiende por qué tendría que ayudarlos. Piensa que el mundo de hoy es una maravilla. Todos piensan a su manera. No es necesario usar casco cuando andas en bicicleta y no necesitas usar cinturón de seguridad al conducir. Era simplemente la utopía de sus sueños. Para que quiera cooperar no tuvo más remedio que mostrar el estado de March. Lo que no esperaba, era que a Homero le agradara mucho. Ahora no tenía ningún interés en salvar el mundo. Al ver que Homero no va a cooperar en absoluto, el profesor Frink no tuvo más remedio que activar una bomba para eliminar todo. Pero Homero rompe su traje protector, y todo el gas le invadió rápidamente. El profesor Frink intentó resistir, pero fue en vano. En un abrir y cerrar de ojos, se infectó y se convirtió en un Homero mutante.